... Bueno, como estabas viendo, la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurólogo Leopoldo Luque fueron sobreseídos por el supuesto uso de documentación falsa, por haber falsificado los documentos. ¿Cómo afecta esto al juicio por la muerte de Diego Maradona? Porque son causas distintas. Sí, en realidad cuando se eleva la causa Maradona completa, la Cámara de Apelaciones lo que dice es, ok, la causa por la muerte o lo fuerte que se investiga en el expediente por la muerte de Maradona va a juicio, pero hace una especie de desprendimiento y agarra estas dos partecitas que son la falsificación de documentos, tanto de Cosachov como, que en realidad no es técnicamente falsificación de documentos, pero lo digo así para que se entienda, de Cosachov y de Luque y las manda a investigar por paralelo. A partir de eso empieza un ida y vuelta entre el juzgado y la Cámara hasta que el delito prescribió. Pasó tanto tiempo, no lo investigaron, que finalmente terminó, se terminó por prescribirse el delito. El delito por la falsificación. Por la falsificación, insisto, no es falsificación puntualmente. No, la historia clínica, la firma de Maradona. Exacto. Ahora vamos a dar algunos detalles aquí el doctor D'Alessandro, pero tenemos un informe. Adelante. Los médicos acusados por la muerte de Diego Maradona, Leopoldo Luciano Luque y Agustina Cosachov fueron sobreseídos en una de las acusaciones luego de que el juez considerara que prescribió la persecución penal de ese hecho. Se trata de la acusación por la falsificación de documentos. El primer señalado fue el neurólogo Leopoldo Luque luego de descubrir que en la clínica Olivos la historia clínica tenía una firma falsificada del exjugador. Mientras tanto, a la psiquiatra Agustina Cosachov se la acusaba de falsificar un certificado médico donde expresaba que Maradona estaba orientado y lúcido. Un nuevo revés para el caso. Y ahora, ¿cómo seguirán las causas de los ocho imputados por su muerte? Tenemos un documento. Sí, con respecto a Luque, esta es la parte de Luque, este es el documento que la justicia le achaca y digo le achaca porque ahora la fiscalía va a apelar esta prescripción. Pero este es el documento fechado el 1 de septiembre del 2020 donde decía o estaba remitido a la jefatura del archivo de la clínica Olivos, de mi mayor consideración, yo digo Armando Maradona, me dirijo usted para solicitar mi historia clínica. Ese documento tenía una firma. Ya se sospechaba que esa firma podía ser falsa. Cuando le hacen el allanamiento a Luque, encuentran, si no me equivoco estaba en la chimenea de la casa de Luque, una serie de papeles donde se había practicado la firma de Maradona. No puedo creerlo. Todas estas firmas de Maradona eran firmas que habían practicado, creo que o Luque o la mujer, uno de los dos, había practicado la firma de Maradona y se ve que se olvidaron de tirar el borrador y la justicia encuentra el borrador, entonces lo acusan también a Luque de falsificación de documentos. Claramente te das cuenta que probaron varios porque no son todas iguales, no les estaba saliendo. O se olvidaron o se creían muy impunes. Mirá, acá sobre todo. ¿Ustedes saben para qué era la supuesta falta? No era para vender una casa. ¿Y qué tiene que ver, doctor? ¿Para qué era? ¿Ustedes saben para qué era? ¿Para qué? Para pedir la historia clínica. Nosotros no sabemos por qué no somos ustedes. Pero no hay que falsificar nada, nunca en la vida. No, no, claro, no. ¿Pero para qué era, Doc? Era para pedir la historia clínica de Maradona porque era necesario contarla para poder saber sobre su diagnóstico médico. Y cuando una persona, el paciente no puede firmar y hay que pedir la historia clínica, ¿cómo se hace por las buenas sin falsificar? Maradona no podía, no podía pedirlo porque no estaba... Es personalísimo, estaba impedido. No la puede pedir cualquiera la historia clínica, es personalísima la historia clínica. Pero a ver, un paciente está mal y hay que pedir la historia clínica, ¿cómo se hace? No sale todo el mundo a falsificar. Ah, me imagino que la puede pedir algún familiar directo, no el médico. ¿Por qué había que falsificarlo si no...? Si hay una urgencia y vos llamás y decís, tengo acá una persona que se está muriendo, necesito saber a qué medicamentos es alérgico. O sea, puede ser que el tipo te diga, no, mire, tráigame por favor un escribano o el tipo agarra, lo agarra del cogote y le saque la historia clínica. Hay cuestiones de emergencia, de urgencia que justifican determinada actividad. No era el caso. ¿Estás modificando esto? Claro que sí, sí, lo estoy modificando. ¿Por qué? Pero falsificaron la firma, es un delito falsificar una firma porque estás pidiendo un documento. Yo no entiendo cómo no hay otras alternativas para poder pedirla. Pero hay una cuestión objetiva, este no es un delito objetivo, no es un cheque donde vos falsificás un cheque. Pero esto no está a libre criterio, doctor. Usted siempre defiende las leyes y cosas. Esto no está a libre criterio de lo que le parecía al doctor o no de Maradona. No se puede, no se puede, no se puede falsificar, punto. Tan a criterio está que lo sobreseyeron. No, prescribió, no lo sobreseyeron. No, 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 no. No es la misma. Eso es trampa, no. No lo sobreseyeron. ¿Prescribió o no prescribió? No es inocente. Pero perdón. Prescribió. Sobreseído. No, no, no. Sobreseído por prescripción no es lo mismo que lo encontraron inocente. Por prescripción. Por prescripción, sí, pero por prescripción. Pero está bien, sí, está sobreseído por prescripción. Pero vuelvo a decir, pero esperen, acá no salimos de lo legal, porque sobre lo legal voy a tener razón yo, porque están sobreseídos. O sea, ustedes están acusando a alguien que está sobreseído y por lo tanto tiene fuera de análisis esa conducta. Mucho sobreseimiento está pelado, o se va a pelar. Por lo tanto no está firme. Se va, o sea, futuro. Por ahí se va y por ahí, por ahí, por ahí. Mirá, acá está lo que publicó Yanina Maradona, ¿no? Exactamente. Que una causa prescriba no lo convierte inocente. No, lo que hace inocente a la gente es un... Tal vez no lo sepan las chicas. Lo que hace inocente a la gente es un artículo de la Constitución Nacional que dice que vos sos inocente hasta que no se pruebe la contra. Cuando te sobreseídos no es que te convierta en inocente. Seguís siendo inocente. ¿Para yo pica una firma? Seguís siendo inocente. Pero a ver, pará. Alguien que reviste en una clínica, que trabaja en una clínica, que opera. O sea, primero, no son clientes míos, no me importa, no me interesa. Lo que digo es, es bastante habitual y todo el mundo se hace el boludo de cuando tienen que pedir una historia clínica o algo. Hacen la firma para conseguirlo. No, la gente no falsifica la firma. Lo hacen los bancos, lo hacen en todos lados. La gente entra con la clave de otro al banco. Pero que lo haga todo el mundo no lo convierte en legal. No lo convierte en legal. No, a mí, yo entiendo lo que dice el doctor. Doctor, ahora, me llama la atención que siendo el paciente Maradona, no se tomen los recaudos, voy a falsificar la firma de Maradona. Primero porque no pensaban en ese momento que se iba... Porque tiene que haber un daño para que la ley te persiga. La ley no te persigue porque vos estás... A ver, Che, vamos a pegarle a Jesse porque miró mal a una persona. No existe eso. No se mata con la indiferencia, no se mata de risa. La realidad es esta. ¿Cuál es el daño de pedir la historia clínica de alguien que el hombre era el médico y tenía a su cargo la salud de la persona? ¿Cuál es el daño? ¿Y por qué no se puede en legalmente? Por algo ya. Claro, si no hay daño, ¿por qué no lo puede...? Pero yo no entiendo cómo puede ser. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo? Pero insisto con algo. No, no, no. Para la gente que está mirando, que está necesitando la historia clínica y no quiere falsificar la firma. No, pero da una explicación, doctor. Para comprar medicamentos. Déjense de mentir a la gente. Nadie está mentir. Me parece... Todo el mundo pide... No, nadie falsifica firme. Todo el mundo le pide a los médicos que le hagan certificado para poder comprar los medicamentos más baratos. Déjense de mentir. Pero el médico es el responsable que quiere decir no, no te lo hago. ¿Cómo? No te lo hago, porque no sé si ese medicamento lo necesita. La responsabilidad del médico también. Perdón, de los que somos acá... Levanta el papel, ¿eh? ¿Alguien acá falsificó una firma? No. En el boletín... ¿Qué? A mi mamá cuando era chica. En el boletín del colegio, todo, todo. Cuando era chiquita. Mentirosos. Yo tenía una pregunta para hacerle al doctor. Hipócritas. Jamás, jamás falsifiqué nada. Nunca. Ni le pedirías a nadie que lo falsifique por vos. Me muero de miedo. Los he visto entrar. Me muero de miedo. Pero pará, pero perdón. Los he visto entrar cuando no anda la entrada, los he visto entrar con tarjeta de otro. Hipócrita. Pero pará, ¿con qué tarjeta? Hipócrita. Estamos hablando de una causa. Falsificadores seriales. No puedo más. Te va a dar uno. Estacionar en doble fila. Estamos hablando de un paciente. Usar el lugar de otro. Te vi a vos. Usar el lugar de otra persona. Esa es verdad, Martín. Esa es verdad, Martín. Lo acepté. Estacionando de los discapacitados. Estábamos también remando totalmente. Eso es una infracción. Es una contravención. No es un delito. Y yo no estoy diciendo... ¿Y si esto no es un delito? Para dedicar la firma del doctor. Pero Mariano, si la justicia acaba de decir que esto no es delito. ¿Te acuerdas cómo estás orinando sobre la ley? Sí, un abogado. Pero yo no estoy orinando sobre la ley. Está diciendo que a veces no queda otra. No. Está diciendo que está mal. Es terrible, pero yo traduzco. Es terrible lo que está diciendo. Están lapidando a dos personas. ¿Qué? ¿Quiénes? Ustedes están diciendo que está mal. Ustedes. La próxima vez. No me lo digan. Ustedes, esto termina de verdad en homicidio absolutamente responsable y voluntario. Así va a ser la causa. No puede seguir diciéndonos todo el tiempo. Hablando en serio, lo que dice Mauricio, bueno, desgraciadamente sucede. Ahora, yo no puedo entender que no exista otro recurso que sea legal para pedir la autoria clínica de un paciente. Pero no sabemos si no existe otro recurso. Existe un poder. Estamos diciendo acá porque D'Alessandro dice que hay que falsificar la firma, pero no sabemos. Desacto, desacto, desacto. Es que lo debe haber. ¿A dónde se usó ese documento? No hay ningún médico acá para preguntárselo. ¿Ustedes vieron dónde se usó ese documento? No, por eso el peligro, ¿no? Ah, entonces lo importante es que no se usó para nada grave. Pero no importa porque... Pero a ver, lo que estoy diciendo. Vos estás diciendo que el fin... Es el derecho a la privacidad del paciente. Es que si voy yo y pido la historia clínica de X y falsifico la firma, ¿me la dan? Perdón, me cuesta entender. Que D'Alessandro diga que el fin justifica los medios. Lo que importa es para qué la usaba, no importa cómo la consiguió. Y no es así. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esto que hizo no es delito. Segundo, que es una práctica habitual. Si falsificó la firma, que sea práctica habitual, no significa que... Matar también es una práctica habitual. No entiendo lo que estás diciendo. Pero bueno, pero de verdad... Pero falsificar una firma está mal. Está llegando Vadim, el abogado de la psiquiatra Cosachos. Vamos a hablar con él. Lo de Gosechov es distinto. A ella no le acusan... Ah, ya empezamos a salir y sacar el culito a la jeringa, ¿no? No te estoy contando. Es distinto, es distinto. No, pará, déjame... No, no, pará, déjame... Ahora vamos con Bucky, pero déjame explicarlo. Explica todo, décile lo que quiera, todo, te dejo todo. Déjame que lo explique. Por favor. Lo de Cosachos es distinto. A ella no se le acusa de falsificar nada. A ella se le acusa, o se le acusaba si querés, porque ahora prescribió, aunque se va a hacer apelado, de haber escrito un certificado donde decía que Maradona estaba Lucio en tiempo y espacio sin haberlo revisado. Esa es la acusación que ahora va a decir que no, por supuesto, y está bien porque es su rol. Amigo. Por eso marco la diferencia entre... No sé qué es peor. No sé qué es peor. Perdóname, ¿cómo era el certificado que decía? Claro, es como que suponete, vamos a hacerlo en abstracto, suponete que yo soy médico, que vos me decís, che, ¿me haces un certificado que diga que estoy bien en tiempo y espacio? Sí, dale, no hay problema. Pero él no estaba bien en tiempo y espacio. Sí, 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 estaba bien. Bueno, pero Mariano, ¿quién no lo hizo para ir al trabajo? ¿Quién no lo hizo para pagar al trabajo? Para ir al gimnasio. ¿Quién no lo hizo para no llevar al gimnasio? Hagan para sacar las cosas, píralo a su amigo médico que participa, es un desastre. Te voy a invitar a mi próximo cumpleaños. No, no quiero ir. Gracias, Pepe.